Amor Perdona si te hago llorar mi amor Perdona si te hago sufrir mujer Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¿Cómo decirle que te hago llorar? ¿Cómo decirle que te hago llorar si me he enamorado? ¿Cómo decirle que te hago llorar? ¿Cómo decirle que te hago llorar? Perdona mi amor Perdona mi amor Buena Viviana La gente de San Juan Luis Galco Ricardo y Pilar, la gente de Gomas La gente de San Aguario Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te hago llorar? ¿Cómo decirle que te hago llorar? Yo te ayudo a quitar el al lado Yo te ayudo a quitar el al lado Yo te aferé Ya no te aferé A mí imposible Yo te ayudo a quitar el al lado Y me jajajas más la flor Yo te ayudo a quitar el al lado Yo te ayudo a quitar el al lado Y me jajajas más la flor Perdona si te hago llorar, perdona si te hago cofrir Como desilegría amor, como desilegría amor Si me he enamorado, yo te dije que yo Soy un reto y como te digo, a ella la quiero y a ella estoy olvidada Si tú quieres, queremos a mi amor, yo te ayudo a olvidar el salvador Lo de usted, ya lo de usted, aún es imposible Perdona si te hago llorar Lo de manzana, la de manzana, la de manzana, la de manzana Seguré al fondo, seguré al fondo Soy un reto y como te digo, a ella la quiero y a ella estoy olvidada Si tú quieres, queremos a mi amor, yo te ayudo a olvidar el salvador Lo de usted, ya lo de manzana, la 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 de Gente de Puerto Super, Super Pueblo, que la usamos Y la sirva, amigo Luis Gente de Medio Mundo Saludos buenas, Teresa de Chacracerro Y reparte de Suma y Pelícano Maribel y Sentido Elvis Pancho Flores y Patti González Maribel y Sentido Elvis Maribel y Sentido Elvis Maribel y Sentido Elvis Maribel y Sentido Elvis